Contra Lichtenstein y aquí tenemos el ingreso de los equipos. ¿Alguna sorpresa tanto con la formación de España o lo lógico? Esta, esta, que el niño Torres, quien se especulaba podía empezar. O Llorente, porque Llorente es un oriundo de Vallecas. Estuvieron fuera y le da la confianza a Negredo y responde. Negredo con dos goles. Villa con la primera oportunidad a los cuatro minutos. Aquí lo tenemos, buena reacción del arquero. Al minuto 27, ¿alguien se preocupó porque al 27 España todavía no ganaba? Aquí genera otra. Se estaban poniendo nerviosos, ¿eh? De Negredo para Mata. Yo tengo que ser honesto, ¿eh? Yo pensaba en lo cerrado que es el fútbol hoy en día. Veía que avanzaban los minutos y no anotaba España y decía... Qué caño. Así es de difícil anotar hoy en día. Buen caño de Negredo, ¿eh? Hasta que llega el primero. Golazo, por cierto, ¿no? Aquí hay otra situación que se pierde. ¿Quién fue este? Estaba adelantado, Mata. Era Mata. Le cae a la... Pase de Xavi Alonso. ¿Estaba adelantado? Y a marcarlo, ¿eh? No sé. Lo que fue más claro es que le corrieron el arco. Este es un golazo. Este es un gran pase de Xavi. Y una sensacional definición de Negredo. El pase perfecto. ¿Qué goleador? Negredo, ¿cómo la baja con el pecho y define de gran manera? Qué golazo. Qué golazo. Qué golazo. Cómo supera toda la defensa. Venía de anotar dos goles para el Sevilla. En la victoria contra el Málaga. Un jugador oportunista. Un jugador que lo dejó ir el Real Madrid. De las inferiores del Real Madrid. Hoy titular en la selección de España. Y qué golazo. Una recepción orientada, ¿no? Y este es otro golazo. Sí. Totalmente orientada, sí. Y este es un gran gol. Escuché después a Negredo decir que él intenta pegar a primer poste. Ah, sí. Y le pega mal y le sale un golazo al segundo poste. Se me hubiera dicho nada. Aquí es el pase también, ¿no? Primero y el segundo. Y había hecho un taco igualito unos minutos antes de Villa. Y se lo había perdido Iniesta. Golazo de Xavi. El minuto 44. 3 a 0 se acabó el partido. Y a descansar, señores. Qué tiro libre es fenomenal. Fue tan golazo. El arquero se queda un poco también. ¿Por qué no entra? Parece que se queda un poco. Como dicen en Mi Pueblo, ambas dos y este es un fuera de lugar. Tremendo. Tremendo, sí. Muy mal marcado. Lo festeja Sergio Ramos. No en este momento del pase, sino aquí. Cuando la toca Negredo está claramente adelantado Sergio Ramos. De todas maneras, buena definición, ¿eh? Ahora, si fuera igual de honesto que Negredo, a lo mejor podría decir que la quiso parar. Sergio Ramos, ¿eh? ¿No le da esa impresión? De que quiere amortiguar la pelota y le rebota. Ahí está Villa, que sigue haciendo goles. Con esta camiseta, ¿eh? No para. No para, no para. Este me parece un golazo también porque en poco espacio la recepción es muy buena, adelantada y la definición rápida. El sexto de Villa. Uf, no estaba adelantado. ¿Otro más? No. Este no. No. Y no lo veo de dónde sale, pero... Varios de los goles parecen posición adelantada, pero no lo son. Juega muy bien España, como lo hace el Barcelona también con la línea de las defensoras. Y a la vez juega muy mal este Lich. Marcando esa línea. Sí, sí, sí. Una descoordinación total. Siete a cero. No, este es el error. Llorente, ¿no? Qué asco. Bien, Tato. Gracias. Llorente. Llorente, que se pierde una clarísima. Estaba habilitado, parte de atrás de la línea de la pelota. Le erró. Le erró. Y aparte había entrado por petición de la gente.